Estos son los tips que la Universidad Militar Nueva Granada te recomienda para tener en casa Practicar tolerar la incertidumbre Disminuye el ingreso a internet para buscar datos sobre el coronavirus Realizar este ejercicio en casa te ayudará a disminuir el estrés y la ansiedad Trasciende la ansiedad existencial Es normal que esta crisis que estamos atravesando nos lleve a pensar en la muerte Intenta conectarte con el propósito de tu vida Sensibilízate y colabora con esta situación en tu hogar No subestimes la resistencia humana Es lógico sentir miedo sobre cómo manejaremos la pandemia del coronavirus Pero no debemos sobreestimar la capacidad de adaptarnos ante estas situaciones Que sobreestimar la amenaza no te engane El coronavirus puede llegar a ser peligroso La tasa de mortalidad va del 1,4% al 2,3% Pero ten en cuenta que exagerar este tipo de situaciones hace que la ansiedad aumente Fortalecer el autocuidado No olvides ahora que vas a estar en casa Dormir adecuadamente Alimentarte balanceadamente Hacer técnicas de relajación si lo deseas Leer un libro y practicar ejercicio Comunidad neogranadina Aprovechemos esta situación para ser replicadores de un mensaje de tranquilidad en cada uno de nuestros hogares Fortalezcamos los vínculos con nuestros familiares y seres queridos Comuniquémonos de una manera asertiva Y veremos que la situación mejorará dentro de muy poco tiempo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!